Jóvenes interesados en hacer parte del mundo de la creación audiovisual, creación gráfica y sus afines están invitados a vincularse al programa de diseño gráfico que abre inscripciones en la Universidad Sesmac. Esta es la información. Estamos con las inscripciones abiertas para que las personas que tengan a bien puedan adentrarse en este maravilloso mundo del diseño. Las inscripciones están abiertas hasta el 9 de junio de este año. Tiene unas características muy interesantes, toda la parte, por ejemplo, interactiva. Una de las dificultades que se veían venir hace algún año, precisamente cuando entró todo este asunto de la pandemia, pero que ha permitido, digamos, anclar todos nuestros procesos pedagógicos e investigativos a través de la virtualidad, a través de la formación remota. Es algo muy importante, muy pertinente para toda la población. Grandes experiencias las que encontrarán al hacer parte de esta gran familia del diseño gráfico que ofrece el Sesmac. Estamos en plena renovación de registro calificado. Estamos esperando del Ministerio ya la asignación de dos pares académicos que vengan a corroborar todo el proceso que nosotros hemos llevado a lo largo de estos años. Nosotros tuvimos renovación, la última renovación la tuvimos en el 2013. Y de inmediato, a partir del año 2017, empezamos a trabajar ya en el fortalecimiento de esta renovación que justamente acabamos el mes pasado de alojar en la sala de SACES, toda vez que hay un nuevo decreto, que es el 1330, y una nueva resolución que es la que rige toda la parte de estándares, lo que se conocía anteriormente como condiciones mínimas de calidad y estándares de calidad para los programas de educación superior. Inscripciones abiertas entonces para ser parte de este maravilloso mundo del diseño gráfico en la Universidad Sesmac.